Hola a todos, muy buenas tardes. Después de la buenísima acogida de los dos primeros podcasts, de las dos primeras entregas de la voz de Atos, estoy encantada de saludar a los oyentes que repiten en este tercer podcast y también quiero dar la bienvenida con mucha ilusión a aquellos y aquellas que nos escuchan hoy por primera vez. Brevemente, sobre todo para los nuevos, quisiera recordar cuál es el propósito de este proyecto. Yo tal vez lo diría en una única palabra, inspirar. ¿Y a quién? ¿A quién pretendemos inspirar? Pues bien, en primer lugar yo diría que a todos aquellos cirujanos de cabeza y cuello que tienen en sus manos la posibilidad de devolver la voz a aquellos que la han perdido. Ahí es nada. Creemos que el testimonio de todos aquellos y aquellas que se han beneficiado de su maestría es el mejor ejemplo de su contribución a la calidad de vida de sus pacientes. Por supuesto, también pretende inspirar, cómo no, a otras personas larijectomizadas que son la voz y el corazón de este proyecto y aquellas personas que han recibido recientemente un diagnóstico tan severo como este mediante el ejemplo y experiencias de los que ya lo han pasado y ya lo han superado. Pues arrancamos hoy, 10 de diciembre del año 2021, esto ya se acaba. Tenemos el placer de tener en las oficinas de Atos Medical en Barcelona a Manuel Fraga y a Marisol Lobato. Bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Leía en un artículo recientemente sobre el tema de los podcasts y decía que, bueno, pues que al final se trata de contar historias. Así que, bueno, pues con vuestra ayuda, eso vamos a hacer en este ratito, contar vuestra historia que yo la conozco, afortunadamente, bien de cerca y diría que es un ejemplo de unión, de equipo y de seguir adelante a modo de mantra. Al menos eso es lo que me inspiráis a mí. Además, siempre con altas dosis de sentido del humor y de optimismo que siempre se agradece. Gracias por estar a los dos. También nos acompaña hoy a Ana Pellegrí. Ana Pellegrí es logopeda y es la directora clínica de Atos Medical España. Y por qué no decirlo, lo voy a decir, es la alegría de esta casa, como muchos que la conocen saben, porque es de esas personas que andan por la vida pues regalando sonrisas por doquier. Así que, gracias Ana por tu generosidad y benvinguda. Gracias a vosotros. Gracias Eli. Bueno, pues aprovechando que hoy tenemos a Marisol con nosotros, si os parece bien, me gustaría comenzar con ella, contigo Marisol. Marisol es la esposa de Manuel, quien pasó por una laringectomía total hará ¿cuánto, Manuel? Tres años. Exacto, tres años. Bien, la cuestión es que siempre acostumbramos a preguntar primero a los protagonistas de la historia, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que al final los coprotagonistas son muy a menudo claves para que el relato tenga un final feliz. Creo que tú, Marisol, ejemplificas a la perfección ese papel imprescindible del que está al lado. Así que te pregunto, venga. Marisol, vamos a ver, ¿qué supuso para ti este diagnóstico de Manuel? Es decir, desde tu vivencia, ¿qué cosas se le pasan a uno por la cabeza ante una situación tan compleja como esta? Hola, buenas tardes. Pues, hombre, la primera impresión fue mazazo, porque la palabra cáncer asusta mucho. Y yo lo he vivido personalmente a través de una experiencia, pero, bueno, precisamente por esa experiencia he tenido un aprendizaje y lo he utilizado para apoyarle. Porque se sale siempre, es muy importante la actitud, entonces yo siempre se lo comenté, vamos a salir, vamos a luchar y vamos a seguir adelante. Lo importante es que sígase con esa fuerza y yo estaré aquí para acompañarte en todo este camino. Nuevamente, fijaos, que se vuelve a poner de relieve la importancia de la actitud ante una situación como esta. Bueno, también queremos lanzar una pregunta a Marisol, en este caso, sobre las tres aptitudes de Manuel, los tres rasgos de la personalidad de Manuel que han ayudado en todo este proceso de recuperación. Bueno, importante a destacar la fuerza, la entereza, a pesar de que en un principio tenía una negación, no quería operarse, pero una vez que lo superó, y sobre todo el sentido del humor, que nos ayuda mucho a los que le rodeamos. Fantástico. Fantástico. Y Manuel, en tu caso, digo una cosa, y igual es una pregunta un poquito difícil, si solo pudieras decir tres palabras, si tuvieras que elegir tres palabras, ¿cuáles elegirías y a quién se las dedicarías, Manuel? Yo si tuviera que elegir tres palabras, las tres palabras serían las mismas, gracias, gracias y gracias. Gracias a mi mujer Marisol, por el año que le di a la pobre, que ha sido mi viejo el bastón, la que me ha dado fuerzas para seguir luchando y la que me ha conseguido estar donde estoy. Gracias a mis hijos, a Vanessa y a Manel, que los dos se portaron tanto conmigo, apoyándome, mimándome y ayudando a Marisol, algo fuera de lugar, a los jóvenes que son, y sobre todo también a mis hermanas y a mi madre. Mis hermanas estuvieron cubriéndonos en el hospital, ayudándonos, otra hermana cuidando a mi madre, y mi madre, la pobrecita, que no paraba de retar, y poniendo veras en la iglesia, el cura le está echando falta, porque prácticamente ya no va, pero bien, muchas gracias. Me dejo mucha más gente, pero sería muy largo con tantas gracias que tengo que dar. La familia, la familia de nuevo, qué importante es, ¿verdad? Ha sido para mí, ha sido sustancial, ha sido el Pilar, y todo lo que hice, lo hice por ella. Ellos me sacaron en el agujero que yo estaba, que yo no me quería operar, y gracias a ellos me hicieron luchar por lobo. Por las gracias que tengo que darle, porque no me arrepiento de nada, al contrario, yo he ganado una calidad de vida bárbara. Y el coco, lo tengo despejado totalmente, mejor que antes de cuando estaba, hablaba por mi hijo. ¿Por qué dices que mejor que antes? ¿Qué ha cambiado antes y después? Yo he llegado a una situación de estrés profesional, bárbara. Y yo creo que si no me hubiera dado esto, me hubiera dado un impacto, porque tenía todo el boleto. Y esto me ha hecho cambiar todo, todos los valores, vivo con una tranquilidad, algo bárbaro. Nunca me había vivido yo esto. De hecho, estoy recordando una vez, porque Manuel y Marisol han colaborado con nosotros siempre, desde hace mucho tiempo, con Atos, y se lo agradecemos muchísimo. Y ahora estaba recordando un evento que tuvimos en Portugal, ¿recordáis? Sí, sí que recordamos. Y precisamente era una etapa donde yo, precisamente, estaba así de estresada, nerviosa, y Manuel me dio un consejo, un consejo este mismo, muy importante, ¿no? Que al final no vale la pena, ni este estrés, ni este ritmo de vida tan acelerado a veces, y que hay que frenar. Y ahora me lo has hecho recordar, Manuel. Yo tuve que recibir un golpe con 58 años para darme, realmente, yo ahora estoy viviendo. Siempre voluntario, ¿no? En este papel también de acompañar a otras personas que se han enfrentado a esto, y también, Manuel, sabes que hay personas que no consiguen volver a hablar tras esta cirugía, y durante un tiempo prolongado están sin poderse comunicar con esta familia, con sus amigos, ¿no? Y por diferentes razones, te queríamos preguntar sobre tu opinión acerca de esto. Hombre, tiene que ser duro. Tiene que ser duro, pero yo creo que con esfuerzo, con trabajo y con paciencia todo se consigue. Yo he tenido gran suerte por tener la prótesis, y ha sido muy fácil, para mí ha sido muy fácil. Es más, nosotros, gracias a mi hija y a Carla, la pareja de mi sobrino, nos enteramos o nos informaron de que existía una prótesis foratoria. Hablamos con el cirujano, y el cirujano me dijo que no me preocupase, que la intervención me la pondría, y que yo saldría hablando cuando me diera al hospital. Y tengo que decir que cumplió su palabra, en el momento que me hicieron la prueba, dos días antes de darme el altar, yo ya hablaba. Manuel, una pregunta. ¿Tú habías recibido anteriormente a la larinjectomía total algún tipo de tratamiento, o fue directamente tu tratamiento fue la larinjectomía total? No, me iban a hacer la larinjectomía total, pero como yo no me quería operar, pues hicieron un estudio y me pudieron dar una quimio, una quimio peligrosa para mí, porque yo soy mono renal, pero al final, como me vieron tan cabezón que no me quería operar, me la dieron la quimio, una quimio que fue una bomba, al final no redujo, no redujo el cáncer, lo que tenía que ser, y no me salvé de la operación. Pero dentro de lo malo, la quimio me fue bien, porque lo que sí que me salvé fue de la radio, que le tenía un pánico bárbaro. Pero después de esa quimio, sí que te pudieran hacer la larinjectomía total y colocarte la prótesis en ese mismo momento, según dices. Sí, bueno, después de la quimio, como no había reducido el cáncer, lo que se necesitaba, me dijeron, ya no hay vuelta atrás, hay que operar. Entonces, por lo cual me operaron, pero mira, la suerte dentro de tres comillas, no hay mal que volviendo venga. Bueno, se te ve estupendo, hay que decirlo. Yo creo que el primer porqué antes que fumaba y todo. Exacto. Justo nos comentabas que tú puedes hablar gracias a una prótesis de voz. Explicamos que la prótesis de voz o la prótesis fonatoria es un dispositivo muy pequeño que se coloca en la pared tracheoesofágica, que es la estructura que separa la vía aérea de la vía digestiva. Y como todo dispositivo externo al cuerpo, requiere de unos cuidados. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco cómo son esos cuidados, Manuel, y cómo sería el mantenimiento de la prótesis en un día corriente? Os voy a contar un secreto que está mal decirlo, pero yo estuve seis meses que no me limpiaba la prótesis. Yo, personalmente, me lo hacía mi mujer. ¿Tu mujer? Sí, yo ponía pegas que no veía bien y es que estaba dependiendo de ella. Hasta que una vez ella tenía necesidad de salir y estaba preocupándose más de lo que me tenía que hacer a mí que de ella misma. Ahí me di cuenta yo que estaba siendo egoísta. Le dije, no te preocupes, márchate, que por una noche, que no me la limpie no pasará nada. Y cogí una linterna, cogí el cepillito y me miré al espejo. A veces digo, oye, pues no es tan complicado, hoy veo bien. Y sí, sí. Luego, cuando vino y le dije que lo había hecho, me miró. Dijo, perfecto. Me sacó un pequeño defecto. La mejor era. Pero sencillo, sencillo. Y el mantenimiento que tiene, pues dos, tres veces al día lo hago. Por la mañana desayuno, me limpio la boca, los dientes, y me cojo el cepillito, me lo limpio. Después de comer y a cenar para acostarme, por la misma rutina. Forma parte de todo. Los dientes, sí, sí. Una dedicación de cinco, ocho o diez minutos. Depende, no tengo ninguna prisa, la tengo todo el tiempo del mundo. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, pues precisamente te quería preguntar por esto. O sea, en relación a lo que supone ese mantenimiento de la prótesis de voz, también los recambios, que si quieres puedes comentarlo un poco como es tu experiencia con los reemplazos de la prótesis. Pero si tú pones esto en una balanza, lo que te supone eso con la calidad de vida, ¿te compensa? Compensa muchísimo. Es más, el cambio de prótesis tiene el miedo la primera vez. Pero cuando realmente ve lo que es, no sientes nada, son tres minutos. Y es fantástico. Y la ventaja, la autonomía, la libertad que te da, la calidad de vida. Porque al fin y al cabo, estar teniendo una calidad de vida que nosotros pensabas que la ibas a tener. Para mí es fantástico. Es la mejor información que me pudieron dar mi hija y mi sobrina. Decías que se cumplió aquel mensaje que te dijeron de que saldrías hablando, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías actualmente a tu cirujano, con el que tienes trato y revisiones, con estos reemplazos de los que nos estás hablando? ¿Qué le dirías? Yo no se lo diría. Yo se lo digo cada seis meses. Me he marcado una revisión cada seis meses que a mí me va perfecto. Además, aprovecho para cambiarme la prótesis. No significa que tenga fugas, pero yo por tranquilidad me quedo mejor. Y cada seis meses me hagan mis revisiones. Y aprovecho esa visita para cambiarme la prótesis. Y ya te digo, llevo yo tres años y hoy por hoy, divino. Es decir, que los recambios los tienes programados. Tú más o menos sabes cuándo va a tocar ese recambio. Sí, yo la tengo programada. Yo la tuve en octubre la visita con mi cirujano. Y en abril tengo la próxima. Ya la tengo programada. Cuando salgo de la visita ya me programan las siguientes. Claro, y a ti eso supongo que te hace estar más, que reduce la ansiedad de alguna manera, más tranquilo. Con mi cirujano nunca he tenido esa ansiedad. Aparte del trabajo excepcional, fantástico que he visto, el trato que tuvo con mi mujer y con mi hija fue algo fuera de serio. Exacto, eso es precisamente lo que te preguntaba Ana. ¿Qué le dirías a él? Supongo que eso, ¿no? Yo, esto me da parte de gracia, yo lo veo, es como si fuera alguien de mi familia. Aparte que se siente que el cariño es mutuo, tanto conmigo como con mi mujer, como si fuera del equipo. Fantástico, qué maravilla. Qué maravilla. Marisol, déjame que vuelva a ti. A ver, bueno, igual, mira, es una pregunta que os voy a lanzar a los dos. ¿Se puede recuperar la calidad de vida tras la laringectomía total, Marisol? Completamente, cien por cien. Evidentemente, con unas limitaciones mínimas, pero bueno, las limitaciones las tenemos todos según va pasando la edad. Que no tiene artrosis, tiene cualquier otra cosilla. O simplemente una pieza que te cambian en la boca, que tienes que tener unos cuidados. Pero supone un cambio total para bien, por supuesto. No nos imaginábamos en un principio, verdad, ni mucho menos que al cabo de un año, y eso que Jordi nos lo comentó, tenéis que dar un año de plazo para la recuperación, para volver, ya verás cómo vais a volver a tener una canela de bella. Y realmente así ha sido. El escenario que os imaginabais era totalmente diferente. Yo lo había muy negro, pero antes de operarme, eso sí también te digo la verdad. En el momento que tomé la decisión de operarme, yo puse toda la confianza, toda la carne en el abasador, y puse todo en mi parte. Eso sí que te lo digo hoy, luché como un jabato. Eso se me está recordando Andrés, precisamente. Andrés es la primera persona a la que entrevistamos en nuestro primer podcast. ¡Escuché! Y también tenía esa fuerza y lo afrontó de una manera muy parecida. Y fíjate que al final tiene buenos resultados. Marisol, desde el punto de vista de la persona que está al lado, como decíamos antes, ¿tenéis el apoyo y los recursos necesarios para manejar esta situación que también os sobreviene de repente? ¿Podría mejorar algo? A ver, en nuestro caso tenemos los recursos y también tenemos la predisposición de si no los tenemos, los buscamos. En mi caso, pues busco mucha información. Hemos tenido también, como él ha dicho antes, su hija y su sobrina, que teníamos un caso muy cercano a la familia, que nos habló de la prótesis y después todo el resto. Yo soy una persona muy inquieta y siempre busco información para, sobre todo, ayudarlo. En ese año que estuvimos pasando, que fue un poco crítico. Pero sí que he visto que hay un poco de falta de información a nivel de administraciones. En este caso, a nivel del hospital. Toda la información que le solicitábamos nos la facilitaba. Pero entiendo que esta información te la tienen que facilitar ellos de entrada. Nosotros, en un principio, no nos dijeron que existía esta prótesis. Nos sentamos fuera de él. Y a nivel de lo que hablábamos antes del mantenimiento, ¿te enseñaron cómo, te enseñaron cómo se, digamos… Sí, un poco cómo teníamos que hacer ese camino, ¿no? Bueno, nos enseñasteis vosotros, prácticamente. Porque gracias a la enfermera que lo llevaba de seguimiento en el hospital, nos pusieron en contacto con el laboratorio de la prótesis. Nos hablaron de que podíamos venir a hacer como una especie de aprendizaje. Y bueno, el primer contacto lo tuvimos contigo, Eli. Quedamos encantados y dijimos, bueno, perfecto, porque nos resolvíais las dudas que nos iban surgiendo con el día a día. Esto es muy importante. Saber que tienes una persona ahí que en un momento determinado, incluso a través del teléfono, te surge una duda y puedes llamar y preguntar. A mí me hubiera gustado haber tenido la oportunidad, como yo he tenido con otros compañeros que los iban a operar, y me has llamado tú, me has llamado Ana, para que vieran cómo estaba, de haber tenido esa oportunidad de poderlos ver, poder preguntar, poder charlar con ellos. A ver, tener la oportunidad de hablar con otras personas. O el caso que tú me has dicho, oye, ¿por qué no vienes que mira, van a operar a Furanito? Sí, bueno, tú ayudaste, tú estuviste colaborando con ellos. Y con todo el gusto, y lo haré total, veces como me llamen, todo lo que pueda ayudar. Y me hubiera gustado tener yo esa oportunidad. Pues yo me fui a operar, como el que se va a sacar en carrera de conducir, pero sin hacer teoría ni práctica. Salí de la operación y me dieron el coche, ¿y ahora qué hago? Correcto. Compartir el testimonio, ¿no? De alguien que las emprendedas. Sí, creo que necesitamos información, ya no las asociaciones, que también son muy importantes, sino con profesionales, con logopedas, por tener esas ayudas. O a mejor, así en mi caso, en otro caso, nos hemos encontrado muy solos. Gracias a mi mujer y a mi hija, que he salido documentándole, informándole, y sobre todo a mi mujer, que ha ido machacando, machacando, y luego la suerte que tuvimos de cuando traté a ti, un día a Marisol, gracias a Marta, la enfermera de Belpiche. Y ahí, pues, ¿sabes? Me enseñaste que existía otro producto, otra tontería como un adhesivo. Sí, sí, que parece que sea algo ínfimo, pero tiene un impacto en la calidad de vida tremendo. A mí me cambió. Sí, sí, sí. Yo creo que eso sería importante, de que la gente fuera, pues, no con ese miedo, porque no con miedo que tienes allí, es que te van a alciepar todo esto, y te van a quedar sin hablar. Exacto, sí, sí. Muchas gracias, de verdad, por compartir con nosotros vuestra historia y vuestros aprendizajes. Nos estamos acercando ya al final de este tercer podcast, y no quisiera olvidarme de esa pregunta que siempre hacemos y que pretende ser un aliento, una fuente de inspiración para otras personas en una situación similar a la vuestra. Y os la lanzo, es la misma que siempre lanzamos. ¿Qué le diríais? Cada uno desde su rol de protagonista y de coprotagonista a esas personas que están pasando por el proceso de afrontar un tratamiento como una larinjectomía total para su cáncer de laringe avanzado, ¿qué le diríais? ¿Qué compartiríais con ellos? Primero, que si no tiene el cáncer avanzado, que supere, que le va a salvar la vida. Eso es lo primero. Pero segundo, de que con paciencia trabajo y optimismo saldrá. Saldrá, se defenderá, se podrá comunicar de una manera con prótesis, con poder o magia, con señas, con lo que sea. Pero la vida está por encima de otras cosas. Y después, desde mi punto de vista como acompañante, es muy importante el apoyo. El apoyo en estos casos para saber que una persona siempre está a tu lado para seguir ahí y luchando. Yo creo que es súper importante la familia. La familia y el equipo de profesionales, que también. Y todo lo demás es, pues eso, actitud. Actitud por ambas partes. Y tener ganas de superarlo. Tengo que confesaros de verdad que esta experiencia de los podcast está siendo mucho más maravillosa y nutritiva para mí de lo que me imaginaba inicialmente. Yo sigo aprendiendo. Gracias. No me cansaré yo tampoco de daros a vosotros las gracias. Me enseñáis mucho a todos. Pero a mí particularmente, que además los conozco desde hace mucho tiempo, pues la verdad es que me emociona veros así hoy. Y además me siento afortunada. Como dije en el primer podcast, pues eso, ¿no? Sigo, sigo aprendiendo cada día. Quisiera también agradecer, ahora que ya nos estamos acercando al final, a Ana. Y no solo a Ana. A Ana y a todo su equipo. El equipo de Logopedas de Atos Medical, que siempre están dispuestas a colaborar, a contribuir. Y realmente son un equipo maravilloso. Gracias por estar. Y apreciados oyentes, pues ahora sí, con este tercer podcast cerramos el año deseándoles en nombre de todas las personas de Atos Medical unas felices fiestas y un nuevo año próspero y sobre todo repleto de salud. Nos despedimos, no sin antes anunciarles próximas ediciones de La Voz de Atos, muy pronto, y desde distintos destinos, tanto de España como de Portugal, en las que seguiremos contando estas emocionantes, inspiradoras historias. Y habrá muchas novedades, ya lo anticipamos. Nos escuchamos, pues, en la próxima entrega de La Voz de Atos. Hasta pronto.